En el lugar fue a la misa, había muchos fieles allí y al parecer el presidente está resfriado. Lamentablemente nadie le alcanzó un pañuelo al presidente y cuando estornudó no le quedó más que limpiarse con el pañuelo que tenía la imagen de la Virgen. Esta imagen ha molestado mucho a los fieles católicos. Y el presidente de la república pasó algunos problemas en Quillacoyo. Al salir de la procesión una persona se le abalanzó y lo insultó. Esto fue al salir de la procesión, algunas personas insultaron la comitiva presidencial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Maleante? ¿Seguro te he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Maleante? ¿Por Maleante? ¡Maleante! 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 ¡Sabe de abajo de esa casa mierda! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Es por la Virgencita, pero ¿cómo nos va a venir a incultar en nuestra casa de Maleante? El único Maleante son los maldistas. Gracias a él casi muere mi padre. Esta familia que había salido a agredir al presidente de la República dice que el primer mandatario habría intentado asesinar hace algunos años atrás en el Chapare a un miembro de la familia. Nos hicieron una emboscada. Él estaba de dirigente a favor de los narcotraficantes. y él es el que me ha hecho un balear. Esta es la prueba de mi brazo. Por eso no tengo reputación con esa mierda. No, nunca ha sabido salir a favor de los que somos gente humilde. No, nunca ha hecho un balear. A uno lo mataron por acá, le hicieron pasar la bala, le bajaron el brazo. ¿Quién dice algo de eso? Nadie. Al final esa persona quedó detenida, huyó y enfrentará a un juez cautelar que va a definir su suerte. Cambiamos de tema, hablamos del caso.